El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Bomba atómica. Bueno, pasa una tragedia como la que ocurrió y se hizo viral en el día, a inicio de esta semana, en Costa Rica. Resulta que una disputa dentro de un residencial cerrado, muy exclusivo en este país, en una ciudad costarricense, una disputa por una llave de paso, terminó con un hombre con 14 tiros en el cuerpo, que se lo dio un vecino, y la disputa tenía tiempo ya entre esta pareja, el hombre que termina muerto y su esposa, y la vecina y el asesino. Una disputa que tenía mucho tiempo y era bastante conocida en el residencial. Bueno, pues, ayer, varios medios locales, en casi todo este pedazo, se ha hecho viral el video, de cuando, de cuando esta, empieza la discusión, se arma un berenjenal, ya era como el punto de explosión esto, y el tipo saca la pistola y cocina tiros a su vecino. En un reporte del canal de televisión, del canal 7 de Costa Rica, Teletica, vamos a escuchar parte de él, porque un reporte de 7, de 5 minutos, pero cuenta de entrada, qué fue lo que pasó en este, en esta situación que pasó en Escazú, Costa Rica. Vamos a oír esto. ¿Qué estáis aquí danseñando? No, señora, a mí no me ha dado, déjenme la llave de paso ya, cierta. No, señor, no, señor, a mí me dejan la llave de paso, y pase. No, 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 que carmen usted, huevón, que a los niños de la que los quieren desgociados. Déjame, pa, a mí déjenme la llave de paso. ¿Qué no me ha dado a mí, huevona? La víctima fue identificada como Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, quien según el OIJ recibió impacto de bala en el tórax y las piernas. La policía judicial recolectó al menos 14 casquillos de pistola 9 milímetros. Los hechos ocurrieron pasadas las 7 de la mañana de este lunes en el condominio Río Palma, en Huachipelín, de Escazú. Un vecino narró a Telenoticias lo que ocurrió. Alrededor de las 7 de la mañana empezamos a escuchar una fuerte discusión afuera. Al asomarnos pudimos ver donde el vecino estaba detonando su arma en el otro vecino, que lamentablemente falleció. Ya una vez que el vecino ya estaba tirado en el piso, aún así el otro vecino siguió disparándole, sin temor alguno. Es decir, ya el vecino en el suelo, porque tengo entendido que fueron cuadradas de 14 detonaciones las que se escucharon. Sí. Ya el vecino estaba en el suelo, ya estaba herido y aún así el otro vecino siguió disparándole hasta ver que estuviera muerto. Según el vecino, los problemas entre el sospechoso y la víctima tenían ya varios meses. Incluso la administración estaba enterada. Este fue uno de los hechos previos en diciembre pasado, cuando el sospechoso supuestamente le tiró el carro encima a su vecino. Lastimosamente este problema venía ya desde hace varios años, ya era de conocimiento del condominio y aún así nunca se tomaron las medidas correspondientes. El vecino, el que le ocasionó la muerte a Onoto, ya tenía muchas cosas contra Onoto desde hace años, lo molestaba cada vez que salía. Le tiraba el carro a su esposa, molestaba a sus hijos, tenía comentarios despectivos por respecto a la nacionalidad de Onoto. El vecino tenía una manera muy fea de expresarse de Onoto, de cómo un nicaragüense iba a vivir en un lugar de estos. Y la situación fue muy caótica. Todos salimos de las casas, corrimos a socorrer a Onoto, a llamar al 911. Fue muy caótico, la verdad. El lamentable hecho sucedido hoy en un condominio en Escazú, desde mi punto de vista, configura un delito de homicidio calificado por premeditación y ensañamiento. Se observan en las imágenes o en el video que circula en redes sociales que el sujeto saca el arma de su casa, es decir, ya viene preparado para utilizar el arma de fuego, la carga o la prepara segundos antes de tener la confrontación con su vecino y la coloca en la cintura para utilizarla fácilmente y luego decide ensañarse, descargándole aproximadamente 14 disparos, se menciona, causándole un sufrimiento innecesario y asegurándose la muerte de su víctima. Desde mi punto de vista, no podría aplicar aquí la legítima defensa porque hay un uso innecesario, irracional y desproporcionado del arma de fuego. Tras el hecho, al sitio llegó un familiar de la víctima, quien reiteró que el problema que tenían ya era bastante conocido. Honestamente, mi hermana, mi hermano me llamó, mi hermana me llamó lamentándose que mataron al esposo. Siempre tenían problemas, el problema no viene de ahora, el problema viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo demandaron, le hicieron un montón de cosas al MAE y nada, o sea, no hicieron nada, ni la fuerza pública ni lo hijota. Ahorita vino saliendo ya mi cuñado, yo no sé, para dónde iba, a dejarlo chiquito, al colegio, a la escuela, y discutieron, o sea, los encontraron, pero no sé, honestamente, porque yo no puedo entrar a ver qué es lo que pasó, estoy aquí afuera. Me habla que ellos tenían un problema, pero ¿por qué es que inicia ese problema? No, no, no sé, por acoso, por envidia, y porque siempre veía, mi hermana la acusaba, no sé, ellos, los familiares, mi hermana con él. Ahí escucharon ustedes el reporte de este hecho que pasó en Escazú, que es un exclusivo sector de San José, capital de Costa Rica, y que tenía tiempo ya, y eso es... Ah, muy feo. Dios libre, Dios libre. ¿Qué te digo? El señor era de origen nicaragüense, porque se había nacionalizado costaricense, y ahí, en otro reporte yo leía de que el tema del desprecio, para que tengan una idea, la relación de Nicaragua y Costa Rica es más o menos así ríspida, difícil, como es la relación, no justificando nada, entre dominicanos y los vecinos, que hay una serie de prejuicios, vaina, etcétera, entre ellos, y es muy complicado, pero pasó en Nicaragua, y todo inició, en Costa Rica, y todo inició por una maldita llave de paso, una maldita discusión entre... Que se podía quitar esa llave de paso, me imagino. Ya tú sabes. Sí, aquí han pasado cosas feas por el parqueo también, y cosas... Lo que pasó en... en... aquí en Piantini, donde fue muerto este señor, y que luego, unos días después, unos años... ¿Cuánto eso pasó en el 2013, por ahí fue? Por ahí sí, fue hace mucho ya. 2013, 12, 14, no sé el año, pero resulta que le quitaron la vida al señor Moncada, y su asesino murió hace un mes y pico de un infarto. Sí. En la cárcel, por problemas de... de... cardíacos murió. Vamos a la pausa, venimos hablando de esto. ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? ¿Qué tan agitador es tu mujer? El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.